¡Au! Te disculpe, ¿se puede? ¡Esta va a caer! ¡Va a caer! ¡Sí, por fin, por fin! ¿Y esa princesa? ¿Qué princesa? Ella, ¿no es suya? No, debe ser suya, ¿cómo va a ser mía? No, ¿cómo va a ser mía si yo me acabo de subir? De seguro es de la chica que se bajó ahorita, ¿no? A ver, a ver, a ver, la chica no me dijo nada en todo el viaje No se haga la desentendida que seguramente es suya, por favor, le pido No, no, señor No, señor, escúcheme, no es mía, además Yo me voy caminando a la universidad A ver, si usted la quiere dejar acá y hacerse la desentendida Yo hablo con las autoridades, o sea, a mí no me comprometa No, señor, ¿por qué mejor no seguimos a la muerte? Mire, bájese, tómese otra unidad Es que yo no me la puedo llevar porque tengo que ir a estudiar Pero si no es mía, si no es mía, llévesela Pero es que tampoco es mía ¿Y cómo puede probar que no es suya? Por favor, le pido Llévesela Gracias, gracias No me metan inconvenientes, ¿eh? Abra la puerta Gracias ¡Ey, señora! ¡Ey, no se vayan! ¡Qué increíble esta gente, la verdad! ¡Ey, señora! ¡Ey, no se vayan! ¡Ey, no se vayan! ¡Claramente cómo vino hacia acá! ¿O será que me confundí Y ahora qué voy a hacer contigo? Tengo un examen muy importante en la universidad Y no te puedo llevar a clases Y las autoridades tampoco es como que van a hacer mucho Ay, no sé Mejor, ya sé Voy a llevarte a mi casa Y ahí veo con quién te encargo Y ahí veo con quién te encargo Porque no, no te puedo llevar Y a ver si en el camino encuentro a esa señora ¡Ándate, ándate! ¡Sí, sí, sí! ¡Se fue! Ay, por casi me descubre Pero lo logré Ahora sí A disfrutar la vida como me la merezco Lo logramos ¡Cayó! ¡Esta sí cayó! ¡Al fin! Al fin yo sabía que iba a caer Porque era joven Como que no sabía qué hacer Estuve así de que me descubriera Pero... ¡Somos libres! ¡Somos libres! Sí, vamos a poder viajar Hacer nuestra vida Sin esa carga que teníamos encima Pero bueno Ya está, mi amor Hay que celebrar Hay que celebrar lo que sea Hay que cambiar la placa Mirá, si sacó foto o algo No quiero que nos encuentre El plan tiene que seguir tal cual Bueno Pero vos te busqué por todo lo que no te encontraba ¿Dónde estaba? Lo importante es que ya está hecho Ya está hecho, ya Ahora sí, vamos Mi amor, un besito, un besito, un besito Y ahora La vecina tampoco estaba para dejarte con ella Y la vecina Rocío no quiso ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que ir a la universidad Vamos, ya veré cómo resuelvo Sí, vamos a ver ¿Qué vamos a comer? Porque yo supongo que tiene mucha hambre ¿Verdad, Precio? ¡Somos libres! ¡Mam, mi amor! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Natalia! ¿Me puedes explicar? ¿Qué significa esto? ¡Sí, claro que sí! Lo que pasa es que Hace unos momentos yo Estaba esperando El taxi Y Obviamente no es tuyo, ¿cierto? Ella no es tuya Solo la estás cuidando No, mi amor O sea, sí, sí es mía Pero ¿Qué? ¿Cómo que es tuya? Pero Natalia Se supone que tú estabas estudiando A ver Si tu pareja soy yo No puedo creer que ella haya formado una familia Pero Natalia ¿Qué significa esto? Te estoy diciendo que me dé Explicarte, mi amor ¿Sí? ¿Explicarme? ¿Explicarme qué? ¿Que preferiste formar una familia Con alguien más que conmigo? No, mi amor Nada de eso ¿Cómo que no? No te amo, pero Sé que tú no me amas, Natalia Tú En verdad Yo creí que tú en serio me amabas Mira lo que te hago aquí Y apoyarte con tus estudios Traigo un anillo Para formalizar lo nuestro Pero con lo visto veo que tú Ya formalizaste algo más Con otra persona que conmigo No, 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 Samir Claro que no Déjame decirte lo que pasó ¿Sí? Solamente escúchame Natalia Escúchame Te dimos todo Todo Comodidades Para que fueras una excelente estudiante Natalia Y mira la forma como nos pagas ¿Cómo es posible? Se supone que tú debías estar estudiando Ibas a ser una profesional Y yo confié en ti Y permití que vinieras hasta aquí a estudiar Cuando tú decidiste formar una familia ¿Qué? No, no estoy tan sincero No, yo Yo en ningún momento les fallé Y se los prometo Yo solamente me he pasado estudiando Y trabajando ¿Trabajando? ¿Estudiando? Natalia Pero mírate con lo que nos sale Nos creíamos a sorprenderte Pero por lo visto, señora Nos sorprendíamos Éramos nosotros Sí Es que tu cinismo es Es épico, Natalia ¡Épico! Tú no sabes cuánto fue mi esfuerzo Para venir acá Cuántas horas estuve trabajando Además Para sorprenderte Formar una familia En vez que terminas tus estudios Por lo visto A ti no te importa nada de eso No te importamos nosotros Es que Será mejor que yo me vaya de aquí No, no Dame otra oportunidad Para poder decir No hay oportunidades, Natalia No tiene nombre esto que hiciste No te quiero ni siquiera ver en mi casa ¿Entendido? Pero ¿a dónde voy a ir? No me interesa, Natalia Ahora ves Cómo te las arreglas Vámonos, Sabid Vámonos Sí, vámonos Porque definitivamente De mí Vamos a tener apoyo más Y además no quiero saber nada más de ti Todo se cancela ¿Entendido? No, mi amor No ¿Sabes qué? Me voy a seguir formando la familia Con esa persona Y yo no sabía nada de ti, Natalia No, nunca No, Sabid No te vayas No, mamá Yo sé que Regatarte un poquito No va a estar bien Y ahora Ya me quedé sin mi familia Y ahora ¿Qué voy a hacer? No tengo el apoyo de nadie Tengo que ir a la universidad Porque No puedo quedar Sin universidad Sin estudios Vamos No entiendo por qué mi familia Nos trató de esa manera Ni siquiera me dejaron explicar Todo lo que pasó Y ahora Y ahora yo no sé Qué voy a hacer contigo Yo No tengo con quién dejarte Tú Me vas a acompañar A la universidad ¿Sí? Y vas a estar Tranquilita Porque yo veo que tú Eres muy tranquila Eres Eres Una princesa Muy obediente Eres preciosa Y tenemos que ir Porque no puedo Perderme ese examen Vamos Y te cuento Que la Genesis Ya anda con uno nuevo Y entonces Ya vemos a Junior Yo creo que sí Porque por ahí He visto Y he escuchado Unos rumores Y chicas Si llegué temprano Para el examen Dígame que sí Sí Pero tú no vas a entrar Porque andas con esa pequeña Pero sí En el reglamento Nunca ha dicho que Que no puedo ingresar por ella Natalia Porque esto no es guardería Esto es una universidad Y tú no eres bien recibida Pero Chicas Entiéndame Si es que Pasó algo muy extraño Hace un momento Y es por eso Que estoy con ella Pero ¿Qué les parece Si ustedes entran Y hablan con el profesor? Si Nosotras Hablar por ti Estás muy equivocada Muy, muy equivocada Discúlpame Pero nosotros No vamos a decir nada por ti Y aparte Por eso que hemos perdido Algunos meses de aquí No Ustedes No sé qué están pensando Sinceramente Pero si yo me he perdido Es porque he estado trabajando Para pagar mi estudio Ah, ya, ya, ya Natalia Y tú no decías que no tenías novio Y mira con la sorpresita Que sales Y por eso les estoy tratando De explicar qué fue Fue algo que pasó hace un momento Pero Es un punto muy largo Sí Por eso no puedo decirme ahorita Pero Hagan eso por mí Díganle al profesor Igual no te vamos a creer nada ¿Sabes qué? Ya no nos hagas perder más el tiempo ¿Sí? Nosotras sí Tenemos que estudiar Vamos ¡Iran mis amigas! Yo no lloro ¿Qué voy a hacer? No, yo mejor Entro abajo Hablar con la profesora Por mi propia cuenta ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Chicas, hombre! Si quieres estar el portero Yo no lloro ¿Qué voy a hacer? Yo creo que Me tocará regresar mañana A ver si el profesor Me da otra oportunidad Para dar el examen Porque no lo puedo perder Que la inicia de la carrera Ya tengo Estos inconvenientes Charon me dijo Que ya venía Pero todavía no llega Se me está haciendo tarde Charon Qué bueno que llegue Sí, disculpa la demora Ay, tranquila Este, es cierto Ya le dejé dado El biberón a Keila Y ya está dormida Así que No te va a dar Muchos inconvenientes No, no te preocupes Igual sabes que Me gusta mucho cuidarla Muchas gracias Bueno, yo voy a la universidad Voy a dar los exámenes Lo más rápido que pueda Y llego tipo Cinco o seis de la tarde Más o menos No hay problema No, no, no te preocupes Igual cualquier cosa Yo te aviso Y te llamo Muchas gracias Charon No sé qué haré sin ti ¿Me la cuidas mucho, sí? Sí No te preocupes No tardes Y la fiesta va a quedar De maravilla, chicas Y no lo dudo Ay, bien, esa La que viene con sorpresa Ay, sí No tienes cara tú De venir a acercarte A hablarnos a nosotras Pero, ¿de qué están hablando? No entiendo por qué Me tratan así Ay, no te hagas La que no sabes Te haces la desentendida Tú no eres bienvenida A nuestro grupo Por tener Una bendición Bueno, X Sinceramente Tampoco quiero ser parte De su grupo Solamente quería saber Si vieron al profesor de cálculo ¿Y tú qué te has creído Para hablarnos así? Yo Pobre A ti te he visto En algún lugar ¿Tomamos alguna clase juntas? A ver Vernos en algún sitio Sería como Algo milagroso para ti Porque yo no frecuento En los lugares Que las personas como tú Están acostumbradas Y por amistad, pues Yo nunca sería amiga De una persona así Peor con una Una bendición Personas como yo ¿A qué te estás refiriendo? ¿Sabes qué? Yo no quiero perderle tiempo Viendo con esa cosita Nos van a hacer igual de menos Así Nos van juntando con ella Vamos, vamos, vamos Yo tampoco quiero hablar con ustedes Solamente vieron al profesor ¿Sí o no? No Ya, gracias Uy, qué gracia ¿Con qué cara esta? ¿Qué se cree? Uy Es que no tiene que vernos cerca A nadie esta Esta señorita Bueno, ya Vamos, sigamos conversando Lo de los vistas Y los colores que vamos a utilizar Tienen que ser llamativos Blambi, llambi Gracias a mí De nada Ya quedó todo limpio Oye, quería hacerte una pregunta Claro, dígame Verás, ya ha pasado bastante tiempo Y no crees que Deberías de darle una oportunidad A Natalia A ver, señora Yos, mira Yo le considero mucho a usted Y estoy aquí porque Ya pasó mucho tiempo Años Y quería Verla a usted Y sí, no le digo Que quería saber hasta de Natalia Pero ya quedó claro Que ella formó una familia No, no necesita Así que no No quiero saber nada de ella Ay, Samir Mira, yo sé que ella Cometió una equivocación Pero Ni siquiera le dejamos Darnos una explicación ¿Explicación? ¿Y para qué? Si con esa En los brazos Ya está claro Lo que nos iba a decir Y bueno Sabe que yo prefiero Mejor dejar todo allí Y sé que se va a graduar Y está bien Pero Qué mal que nosotros No vayamos a estar presentes Porque usted no le va a apoyar En eso, ¿cierto? Ajá No Listo Bueno, yo tengo que regresar A mi empresa Tengo mucho trabajo Estuvo muy rica la comida Ya Nos veremos luego Gracias, Samir Hasta luego Pero por supuesto Que voy a estar en la graduación ¿Cómo no estar? Si yo la traje al mundo Tengo que apoyarla Hasta el final ¿Cómo se pudo equivocar Natalia De esa manera? Les dejé ese libro Siempre Siempre Voy tarde a la universidad ¡Keyla! ¡Keyla, mi amor! ¿Puedes venir un momento? Grande, ma ¿De casualidad Que no has visto el libro Con el que estaba estudiando anoche? No lo encuentro por ningún lado Sí Tú lo dejaste acá atrás Ay Gracias, mi amor Es que Últimamente ando muy despistada Ya sabes que Se viene el examen final Y ya me voy a graduar Así que Ya por fin No voy a tener que dejarte sola Demasiado tiempo aquí en la casa Porque tú sabes que no me gusta Dejarte sola Sí Sí, ya nos vemos Sí La verdad me encantaría Llevarte a la universidad Pero tú sabes que eso No es un buen ambiente para Necesitas como tú, mi amor Ajá, no, tranquila Qué bueno que me entiendes, mi amor Tú sabes que yo te amo mucho Y que por ti Yo he seguido adelante ¿Ok? Te amo ya No tardo mucho, ¿sí? Ya sabes Con mucho cuidado Haces todas sus tareas Y bueno, no le abras la puerta A nadie A ningún desconocido Está bien No me demoro mucho, ¿sí? Bye Bueno chicos Y a continuación Quiero extender el reconocimiento A la mejor egresada de la facultad La señorita Natalia López Un aplauso Muchas gracias señorita Natalia ¿Tienes unas palabras que quieras darle a tus compañeros? Claro que sí En primer lugar Quiero agradecerle al señor Y quiero agradecerle a todas las personas Que me estuvieron apoyando A pesar de las adversidades Y sobre todo A mi princesa Kayla Acércate mi amor Mi princesa Todos ya conocen a Kayla 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 ha sido el motor de mi vida La personita que me ha impulsado A cumplir todos mis sueños Y qué mejor que este momento tan especial para todos Para decir la verdad Sobre el por qué ella está aquí conmigo Y el por qué ha pasado tantos años a mi lado Y bueno, llegó a mejorar mi vida en realidad Resulta que una tarde Precisamente yo estaba en camino a la universidad Y me subió a un taxi Un taxi del que se estaba bajando precisamente una chica Y en el momento en que me subí La encontré a ella Es nuestra Y ahí la vi Sí Tan preciosa Y te reconoció ¿Sabes quién sos? Ay, yo lo entiendo todo Ella hace algún tiempo me dijo que me había visto De alguna parte, pero Ay, no, no, no quiero pensar No quiero pensar Se dio cuenta Y ahí la vi Tan preciosa como Como sigue siendo ahora Y aunque en ese momento Todo mi camino se desequilibrió Pues yo agradezco que haya llegado ese día Porque Ella ha mejorado mi existencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si te descubro de ahora para la sectoría? ¿Qué hacemos? ¿No podemos seguir acá? Vos tenés que ir a esta facultad No sé, cambiate a otra, no sé Si bien el creador está con colores Qué grande que está No me lo soporto Juan, no lo soporto ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Qué buena suerte que tenemos Para mí nosotros dos ¿Dónde nos venimos a encontrar? Te amo, Pella Bueno chicos, para continuar con la ceremonia Antes de eso quería dirigirme hacia la señorita Jocelyn Salgado Y Lili Alcibar Para indicarles que se retiren porque no va a ser posible su graduación Quedará pendiente para el próximo año ¿Cómo puede ser posible eso si rendimos los exámenes? Ustedes ya saben las razones No creo que sea necesario que se las diga en frente de todos ¿O lo quieren así? Gracias por su presencia Natalia, si me permites Quiero decir unas palabras Claro que sí, ma Yo no tenía idea de que sí ibas a venir Verás Sé que en su momento Cuando quisiste darme una explicación Yo no te escuché Y de verdad lamento mucho eso Debí hacerlo Pero En realidad me siento feliz de que Que ahí le haya llegado a tu vida Porque te inspiró A ser lo que eres ahora Y mira Me siento tan orgullosa de esto Tan orgullosa Mira En la vida Se presentan situaciones que Nos enseñan Y nos hacen ser más fuertes Y eso fue exactamente lo que tú hiciste Esto te Te ayudó a ser Una mejor persona Una gran Y te felicito por eso Hija Quiero que me disculpes Por no haberte escuchado Pero estoy aquí Para apoyarte Y siempre lo voy a hacer Gracias Tengo que ser honesta No fue nada fácil Llegar hasta aquí Sin ti Pero Te disculpo Porque la verdad es que Sí quiero que Estés en la vida de Keila Así va a ser Natalia No te preocupes Yo sé que Vas a ir Mucho más lejos De lo que ha sido hasta ahora Felicitaciones Wow ¿Qué te parece si vamos a comer al restaurante donde...? Lo siento Samir Señora Yosmira, Natalia Por lo visto, a pesar de todo, logras obtener tu título Así es Hoy es un día muy especial Porque Natalia se ha graduado y con honor es Samir Bueno, muy bien, felicidades Pero yo creí que usted me estaba apoyando a mí, no a ella, después de todo lo que hizo Samir, escúchame En realidad, lo que sucedió es que los dos estábamos equivocados Y no le dimos la oportunidad a Natalia de explicar lo sucedido A ver, no entiendo nada Supuestamente estamos equivocados ¿En qué? Si ya todos sabemos que Natalia tiene una familia Verás, Samir Lo que pasó es que... ¿Y esa princesa? Sí, princesa Ella, ¿no es suya? No, debe ser suya, no va a ser mía No, ¿cómo va a ser mía si yo me acabo de subir? De seguro es de la chica que se bajó ahorita, ¿no? ¡Hey, señora! ¡Hey, no se vayan! Natalia, mira, ahora ya comprendo mucho mejor así Yo veo que no te dejé que me expliques Y todo lo que pasó simplemente yo lo entendí mal Bueno, olvidemos de todo Te felicito porque terminaste tus estudios, te graduaste Y nosotros podemos volver a retomar todos nuestros planes Todo lo que queríamos hacer juntos Samir, la verdad es que no, yo no puedo Además, Kilar está muy pequeña para entender toda esta situación Y bueno, aunque nada más pedido disculpas, te disculpo Y podemos seguir siendo amigos, pero nosotros no podemos retomar nada ¿Qué? No, a ver, tú no puedes hacer esto Nosotros teníamos que tener muchas cosas de futuro Ahora que yo sé todo lo que pasó Cómo fue que llegó esta pequeña a tu vida Nosotros podemos retomar todo eso Olvidemos de todo lo pasado Y continuemos con el presente Me hubiese encantado que hubieses pensado de esa manera El día en que la encontré a ella Tú no sabes cuánto te necesité, Samir Mira, nosotros vamos a formar grandes cosas a futuro Eh, no, no pienses en eso Natalia, piensa en nosotros No, Samir, mira, lo único que estás haciendo es confundir a Keila Así que mejor retirate Si ya no tengo nada más que decirte Siga Tranquilo, Samir Tranquila Cuídate Pero, Natalia Señora Yosmira Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de producción de Es Mi Basurto Recuerden que todos estos videos son totalmente dramatizados Y que ninguna de las personas que participamos en este video Hemos sido afectadas de manera física o psicológica Al contrario, hacemos estas reflexiones con mucho amor Para llevarles un mensaje positivo a cada uno de sus hogares Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!